El presidente Lula da Silva está de vuelta en el ruedo internacional. Y es que desde su regreso a la presidencia de Brasil no ha dudado en desplegar una intensa actividad internacional que lo ha llevado de Washington a China, así como a diversos países europeos. En esta ocasión Brasil es la sede para una cumbre regional que busca rearticular intereses y aliados. Estamos hablando del retorno y posible reestructuración de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Se trata de un organismo creado en 2008 por los entonces líderes regionales que correspondían a la primera ola de gobiernos de izquierda que tenía como objetivo contrarrestar la influencia de Washington en la región. Hugo Chávez y Lula da Silva eran los indiscutibles protagonistas. Hoy, 15 años después y con una nueva oleada progresista, el líder brasileño busca reactivar un mecanismo que, desde 2014, estaba en el limbo por gobiernos de derechas. Somos una entidad humana, histórica y cultural, económica y comercial, con necesidad y esperanzas comunes. Las recientes elecciones en Colombia, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay demostraron la vigor de la democracia en nuestra región en escrutinios marcados por la expresiva participación popular y amplia libertad de expresión. Gustavo Petro, presidente de Colombia, Luis Arce de Bolivia, Gabriel Boric de Chile, Guillermo Lazo de Ecuador, Luis Lacalle Pú de Uruguay, Nicolás Maduro de Venezuela, Abdo Benítez de Paraguay, Alberto Fernández de Argentina y el primer ministro Alberto Otalora por parte de Perú son los participantes de una cumbre donde estrechar los vínculos de cooperación es uno de los principales objetivos tras años de separación. Sin embargo, el elefante de la sala es Venezuela y es que previo a esta cumbre, Lula da Silva mantuvo un encuentro bilateral con Nicolás Maduro, a quien le manifestó su completo apoyo. Elemento que no es tan bien visto por gobiernos de derecha como el uruguayo Luis Lacalle Pú, el paraguayo Mario Abdo, el ecuatoriano Guillermo Lazo o bien Gabriel Boric de Chile, quien ha mantenido una postura crítica a este gobierno, a pesar de ser un gobierno considerado progresista. De hecho, Boric criticó la postura de Lula de considerar una narrativa la situación de derechos humanos en Venezuela, afirmando que sí hay violaciones que deben tratarse, postura apoyada por Uruguay. Por lo pronto, los gobiernos han llegado a los siguientes acuerdos. Poner las reservas económicas a servicio del desarrollo regional. Profundizar la identidad económica para reducir la dependencia de las monedas extranjeras. Desarrollar acciones contra el cambio climático y retomar la cooperación en áreas de seguridad y defensa. La cruzada de Lula por resucitar la UNASUR, ya sea como bloque económico o político, dependerá en buena medida no solo del alineamiento político ideológico de los países, sino también de su estabilidad. Tenemos pasos adelante con visión de Estado, con visión de altura, para que esta iniciativa que ha tomado el presidente Lula y que hemos acogido todos con beneplácito sea el inicio de una nueva etapa de encuentro, reencuentro, reunión y ojalá unión verdadera de Sudamérica, presidente. Muchas gracias. Emerson Segura, Canal 14.